¡Suscríbete al canal! Pero acabamos de regresar de nuestra primera aventura. El Escuadrón Monstruoso no necesita descansar entre misiones. ¡Oh, chicas! Escuchen esto. Dice que hay algún tipo de monstruo viviendo en una isla tropical. ¿Tropical? ¿Isla? ¿Una isla tropical con playas y palmeras? ¿Qué estamos esperando, chicas? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos un monstruo que hay que salvar. ¡Ah! Drácula, ahora, chicas, vengan rápido. Tengo algo que mostrarles. Ya que las ayudaré a investigar monstruos, me dije a mí mismo, ¿Drácula? Leyeron los mismos libros polvorrientos durante un milenio. ¿No crees que ya es hora de actualizarse? ¡Tarán! Con este invento, puedo rastrear locaciones, revisar miles de años de historia monstruosa y tener acceso total a Internet. Ah, ¿sabía que se puede hacer todo eso con un simple celular? Díganme cómo puedo ayudarlas. Profesor Drácula, el Escuadrón Monstruoso encontró su siguiente misión. Ah, la isla de Gunung Perrapi. ¿Puede contarnos algo sobre ello, Profesor Drácula? Específicamente, ¿dónde están las mejores playas? ¿Hay cabañas privadas? Veamos, un momento. Esperen. ¿Será así? ¿Cómo? Esto no está bien, ¿saben qué? Aquí. Gunung Perrapi, isla volcánica. El volcán está inactivo, así que no es peligroso. Oh, deben alejarse de cualquier tipo de vida silvestre. Muy bien. ¡Vamos a encontrar al monstruo! Sí, por favor. ¡No, no, no! Lo siento, Cleo, pero tú no irás esta vez. ¿Qué? Pero... ¡Arena! Y... ¡Arena! No entregaste tu informe de humanología. Sin tarea no hay Escuadrón Monstruoso. Las demás pueden irse. ¡Tengan cuidado! Pero... ¡Arena! Lo siento, amiga. Gunung Perrapi, exto Monstruum. ¡Cielos! ¡Miren esas olas! Cuando hayamos encontrado al monstruo, tal vez podamos surfear un poco antes de irnos. Tal vez sea antes de lo que esperábamos. ¡Miren! Esas huellas se ven monstruosas para mí. ¡Oh, mírenlo! ¡No es bonito! ¡Es un mono araña! ¡Oh! ¡Te llamaré Doctor Monostain! ¡Con cuidado, Dráculaura! Tu padre dijo que nos alejáramos de la vida salvaje de la isla. ¡Este no es salvaje! ¡Es el Doctor Monostain! ¡El Mápalo! ¡Lo necesitamos para regresar a Monster High! ¡Eres un mal chico, Monostain! ¡Malo! Chicas, sigan buscando al monstruo. Dráculaura y yo recuperaremos el Mápalo. ¡Vamos! Oh, estaría muy enojada en este momento si ese mono no fuera tan frustrantemente adorable. ¡No, no, no! ¡Esta no es! ¡No! ¡No! ¡Ah, finalmente! Creo que entendí. ¿Qué le pasa a esta cosa? Está poseída por una maldición vampírica. Profesor Drácula, son solo pantallas táctiles. Mire, debe tocar aquí, aquí y también aquí. ¿Lo ven? De acuerdo. Tocar aquí. Yo puedo hacer eso. No. De acuerdo, tal vez esté maldito. Mira eso. Encontré un par de escamas. Considerando también las huellas palmeadas, creo que se trata de un monstruo de agua, como yo. ¿Crees que deberíamos volver a la playa y revisar el océano? No. Solo un monstruo de agua salada podría vivir en ese océano. Esas son escamas de agua dulce. Lo que significa que nuestro monstruo debe estar en esta isla por alguna parte. Bueno, ¿a dónde irías tú si vivieras aquí? A algún lugar donde pudiera ver el océano. Apuesto a que la vista allí arriba es increíble. Pensé que el Profesor Drácula había dicho que el volcán no estaba activo. ¿Quién diría que esos libros de miles de años podrían estar desactualizados? Espero que las chicas no tengan problemas para recuperar el mapa log. Ya basta, amiguito. Quédate muy quieto. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué eres tan bonito? Este mono realmente está colmando mi paciencia. Lo sé, pero ¿mi padre me dejaría conservarlo? ¡Listo! No piensa deshacerse de todo lo que está allí, ¿verdad? Claro que sí. Mira, volveré a hacerlo. Se siente bien. Profesor Drácula, debe seguir intentando. Cuando se haya actualizado, podrá ayudar más al escuadrón monstruoso. Cleo, me fue bien todos estos años usando los libros de la biblioteca. ¿Qué podrían hacer estas pantallas que no puedan hacer los libros? Ah, puede haber videos de gatitos monstruosos. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Encantador, absolutamente encantador. Oh, como dicen ustedes, fantástico, ¿verdad? Tienes que venir a ver este. Pero, mi reporte. Olvídate del reporte. Este gatito monstruoso cree que puede saltar hacia el sillón. Pero, ay, no quiero arruinarte la sorpresa. ¡No logra saltar! Mira este paisaje. ¿Puedes creer que Cleo y las demás se estén perdiendo de esto? Sí. Pobrecitas. Recuerda, amiga, no mires hacia abajo. Y sostente bien. Este volcán podría comenzar a sacudirse en cualquier momento. ¡Te tengo, amiga! ¡Dame tu guerra! ¡Oh, Claudine! ¡Lo hicimos! ¡Encontramos al monstruo perdido! Estoy igual de emocionada que tú, amiga. Pero, ¿podrías subirme? ¡Seguro! Tenías razón, Laguna. Es un lugar terrorífico para vivir. Sí, pero lo crean o no, estaba pensando que sería un buen momento para mudarme. Entonces estás de suerte. Gil. Gil, soy Laguna. Y ella es Claudine. Vinimos a hablarte sobre un lugar donde todos son bienvenidos, llamado Monster High. Suéltalo, Dr. Monostain. Necesitamos ese mapa log para teletransportarnos. Teletransportarnos. Lo tengo. Claudine X the Monster Room. ¡Oh, qué bien trajeron al mono! Chicas, Gil. Gil, chicas. ¡Hola! Ahora que ya nos presentamos, ¿crees que el mapa log podría alejarnos de este enorme y enojado volcán? Bien. Aquí vamos. ¡Cleo X the Monster Room! Debe haberse quedado sin batería porque alguien lo usó una y otra vez. ¿No puedes recargarlo o algo así? No usa electricidad. Funciona con algún tipo de energía monstruosa. Se recarga solo, démosle unos minutos. No tenemos unos minutos. Tenemos que alejarnos de este volcán y ir rápido. ¡Hey! ¿Saben cómo usar una de esas? ¡Claro que sí! ¡Oh, bueno! ¿Tú querías ir a surfear la luna? ¡Esto no era lo que tenía en mente! ¡Oh, gran salto adelante! ¡Oh, bien! Bueno, eso fue divertido. ¿Qué? Si vamos a escapar de un volcán en erupción, es mejor hacerlo en una tabla de surf. ¿No es cierto? ¡Oh! ¡Sincronización perfecta, Mápalo! ¡Cleo X the Monster Room! 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 Llegaron justo a tiempo. Mi reporte está listo y puedo ir a vivir aventuras a una isla. Buscaré protector solar y mi sombrero de playa. Sí. Digamos que esa isla quedó destruida por un volcán. Acabo de escribir un ensayo de 13 páginas. Con o sin volcán. Iré a esa playa. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, amiga! ¡Suéltalo! ¡Por favor, déjenme ir! ¿Alguna vez vieron estornudar a un gatito monstruoso? Porque yo sí. ¡Suéltalo, Candy! ¡Cómo no, 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 no! ¡Suéltalo, déjenme ir! ¡Suéltalo, Candy! ¡Suéltalo, Candy! ¡Suéltalo, Candy! ¡Suéltalo, Candy! ¡Suscríbete! 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 ¡Fallin apart! ¡Uh, dragí lora, let's steal em!